Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video donde les enseño más imágenes de los nuevos monoplazas de los equipos para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a ver las primeras imágenes del nuevo Red Bull Honda, el RB15 y bueno, como sabemos este es el primer monoplaza del equipo anglo-austriaco con motor Honda, de la japonesa Honda precisamente y bueno, con este auto este equipo quiere recortar distancia con los equipos dominadores, el alemán Mercedes y el italiano Ferrari para ser nuevamente contendientes al campeonato y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver el monoplaza en un fondo blanco, visto desde la parte izquierda mostrando la nariz bueno, aquí el auto mostrando únicamente la nariz bueno, aquí podemos ver el monoplaza rodando bueno, aquí podemos ver un detalle de la nariz del auto mientras está rodando bueno, aquí podemos ver nuevamente el auto rodando mostrando, bueno, lo que es el halo y todas esas cosas que tiene el auto bueno, aquí podemos ver el auto nuevamente rodando en el circuito como podrán ver este también es el circuito Silverstone bueno, otra imagen más del auto rodando en el circuito Silverstone bueno, otra imagen más del auto rodando en la pista británica de Silverstone visto desde atrás bueno, aquí podemos ver otra imagen más del auto vista desde atrás bueno, aquí el auto visto desde frente bueno, otra imagen más de otro detalle más del monoplaza en la parte izquierda bueno, y aquí visto desde el lado izquierdo mostrando lo que es la parte trasera y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao gracias 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 gracias